La preparatoria 5. José Vasconcelos han retirado el bloqueo que mantenían desde temprano a la altura de la calzada de las bombas. Esta mañana alumnos de dicha prepa iniciaron un paro de 24 horas y tomaron el plantel ubicado en la colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan. De acuerdo con los jóvenes, el paro es en apoyo a la huelga que mantienen trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, desde el viernes pasado. Un am despide a profesor de prepa 5 acusado de acoso. Cabe destacar que las 12 del mediodía horas, los jóvenes iniciarán con una marcha en la que prevén trasladarse a la UAM Xochimilco para sumarse a la movilización de trabajadores al mediodía. Autoridades recomiendan a los peatones y automovilistas a tomar sus precauciones.